Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Si quitas, te metiste en mi mente Por ti me voy en contra de la corriente No te quites la ropa sin ponerme los lentes Te quiero verte bien, ey Te quiero verte bien, ey Bajar león, nunca se me va a ocurrir Bajar león, nunca se me va a ocurrir Bajo ni en una pista o juguete en un terril Te sale el sol y no quiero dormir Me ves seguro y yo tiro cien mil Tu cumpleaños pura pero yo te quiero abrir Ven, que te voy a hacer venir A las cazan perro, la deben venir Por si me llaman los lakers pa' dirigir Porque saben que aquí siempre coronamos Invicto, nunca perdemos La baby es pinquetúa, por eso ronclamos En la G-Wagon siempre aprendemos Fuck you, ey A todo el mundo le pichamos Porque nadie sabe lo que tenemos Y lo rico que se siente cuando chingamos Te empiezo a la normalidad volvemos Sin decir no te amo Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Se quita, te metiste en mi mente Por ti me voy a encontrar la corriente Te quité la ropa sin ponerme la violencia Y te quiero verte bien, ey Te quiero verte bien, yeah, ey Baja le dolime Mamo que se, recién Mamo la guía Mamo la yellow Mamo la blue Mamo que ser no ocurre Baja le dolime Mamo la guía Tío Tío Thi Ki Estoy pa' comprar la barra Cueste lo que cueste Es que no queda más, que se acueste Para más de mar, te la la mess Echa hacia la primera que se preste No le va a quedar ni la peste Y pa' damn bajo me voy Bella que olé Hoy voy a maquinearte, engrasarte a los pepores Quiero un dólar quieto, ¿cómo sabes quién soy? Tiene y grita, ay, va, pero quiere mi Android Par de copas, líquido y sé líquido Ven volver, no en un perreo, cínico, bien caníbal Te diste con Hannibal, como una bull derriel Ella le mete su super animal Te diste con Hannibal, como una bull derriel Ella le mete su super animal Te diste con Hannibal, como una bull derriel Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Si quizás te metiste en mi mente Por ti me voy a encontrar la corriente Te quité la ropa sin ponerme los lentes Te quiero verte bien, ay, te quiero verte bien Ay, lo de la nación Te quiero verte bien, ay, lo de la nación Te quiero verte bien, ay, lo de la nación Te quiero verte bien, ay, lo de la nación Te quiero verte bien, ay, lo de la nación